Hoy en Farmacius.com os presentamos Trofolastin antiestrías. Trofolastin antiestrías es una crema que nos ayuda a prevenir la aparición de estrías y a reducirlas en el caso de que ya hayan aparecido. Trofolastin antiestrías suelen darse en el embarazo, con el estirón de la adolescencia o por cambios hormonales, en todos los casos debido a un estiramiento excesivo de la piel en poco tiempo. Pueden ser rojas cuando acaban de aparecer o blancas cuando ya llevan más tiempo. Estas últimas serán más complicadas de eliminar. En el embarazo las estrías suelen aparecer en la zona del abdomen o del pecho, donde la piel suele experimentar un mayor estiramiento, aunque también es habitual que se presenten en cartucheras, muslos o caderas. La composición de Trofolastin antiestrías está pensada para prevenir y reducir las estrías, gracias a su contenido en centella asiática, una planta que aporta sus propiedades reparadoras, regeneradoras y cicatrizantes. El aceite de germen de trigo, que mejora la hidratación de la piel, y el hidrolizado de colágeno y elastina, que ayudan a reconstruir las fibras de tejido dañado. Se recomienda aplicar Trofolastin antiestrías desde el primer día de embarazo, realizando dos aplicaciones al día. Normalmente lo haremos por la mañana y por la noche, masajeando ligeramente en la zona a tratar hasta que la crema se absorba por completo. Esta crema es hipoalergénica y se presenta en un formato de 250 ml para un uso habitual y en un formato de viaje de 100 ml. Y muy importante, cuenta con un estudio de eficacia realizado en embarazadas, en el que se ha demostrado que Trofolastin antiestrías consigue reducir la formación de estrías hasta en un 89%. Si quieres comprarlo, recuerda que puedes hacerlo en nuestra tienda online farmacius.com. Te dejamos los enlaces directos a los productos aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias!